No queda nada más nuevamente que sí les gracias, 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 gracias a cada uno de ustedes Dios los bendiga y les dé salud siempre y nos vemos muy pronto en otra oportunidad, gracias Les gusta el bolero, ¿no? Yo sé que Albita está feliz Es lo único que me importa, dice Vivir en lágrimas, en lágrimas Dejarte ir sería morir Déjame sufrir Puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Tomó tu mensón, tomó la historia que llamamos el amor Donde tú y yo nos entregamos cuerpo y mente y sin razón Comenzaste a comportarte de manera inusual Palabras que pronunciaste y no teníamos que escuchar Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy adicto al dolor Déjame ir Sería morir No respirar nunca más Y hazme sufrir Puedo vivir Y lágrimas, en lágrimas, en lágrimas Sé que con el tiempo harás que todo, todo esto sea peor Buscaré una excusa, un motivo, encontraré una explicación Para estar contigo Y olvidar que la solución no estaba en el castigo Simplemente en alejarnos tú y yo Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy adicto al dolor Dejarte herir Sería morir No respirar nunca más Y hazme sufrir Puedo vivir Que lágrimas, en lágrimas ¡Nos vemos muy pronto Bogotá! Los llevamos en el corazón ¡Qué linda noche nos han regalado hoy! Somos de un teto orgullosamente colombianos Les deseamos salud y vida siempre Llena de buena música Dice Una oportunidad más Vamos, bien fuerte Dice Hazme sufrir Puedo vivir Dejarte ir Sería morir No respirar nunca más Y hazme sufrir Puedo vivir En lágrimas, en lágrimas La, 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 la Quiero esperar sin preguntar La, 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 la En lágrimas, en lágrimas ¡Gracias! Gracias.